Alcanza pelotas de sacar las cintas, ahora sí está todo listo señores, Maglio observa el cronómetro y hacia toda nuestra Argentina, en esta producción integral de fútbol para todos vivimos Vélez y San Lorenzo, Mercier, domina Mercier, cambio de frente aparece Gentiletti, levanta Gentiletti, el recorte defensivo de Pancho Cerro, Prato domina Prato, buen rimning de Prato, buen enganche va tocando sobre Jonathan Copete, engancha Copete, atrás para Cerro, lanzamiento no encuentra receptor, como habría dicho, receptor tiene otros colores se trata de Bufarini, allá le pegaba a Bufarini, viene para buscar esa pelota Domínguez en la marcación, allá viene rompiendo juegos, traco a Lursi, cae para Enzo Kalinsky Kalinsky por el medio, Kalinsky convirtió en el último triunfo de San Lorenzo aquí, recuerdan, ¿no? sí, y Salgueiro el otro gol 2 a 1 Salgueiro sobre la hora, el turco asal, paradójicamente era el técnico de San Lorenzo fue la última vez que dirigió Maglio a Vélez, Jorge mira vos, vaya casualidad le toca otra vez este partido frente a San Lorenzo aquí pelota frontal, arriba viene Ezequiel Rescaldani, poniendo el cuerpo seto la deja correr Alvarado, no, maniobra el capitán de San Lorenzo levantando de zurda y la pelota que deriva sobre Gino Peruzzi viene peleando Marcié, va la recuperación del mediocampista central de San Lorenzo Alvarado Alvarado para ver si él puede, tocando al medio, asociándose con Kalinsky entrarle al área a un Vélez que ahora marca celosamente en el córner va a levantar Bufarini, el cabezazo, arriba, entró Alvarado entró Alvarado, buen golpe de cabeza del zaguero, estuvo cerca de San Lorenzo ahí estaba el primer palo Bufarini lo tira Alvarado, le gana la posición al jugador de Vélez y el cabezazo se va por arriba ¿cómo está Fernando Gago, Santiago? mira, durante la semana tuvo un desprendimiento cicatrizal en el recto anterior de su pierna derecha en el lugar donde tenía el desgarro no llega ni para el partido del martes ante Melec verán si puede llegar para la próxima fecha por el torneo local ataca ahora San Lorenzo pero se pierde por el costado el pase fallido de Enzo Kalinsky habrá lateral para ver que ya se realizaba corta bien parado Prósperi la pelota deriva sobre Alvarado viene Alvarado jugando la pelota frontal ahí falta, dice el árbitro de Domínguez tiro libre, perteneciente a San Lorenzo se para Juan Antonio Pizzi para dar algunas indicaciones ya, ¿no? sí más que indicaciones, aliento se lamentó por el cabezazo de Alvarado que no pudo ser gol estuvo muy cerca Alvarado de marcar el primero Bufarini para colocar este disparo la imagen de Sebastián Sosa el ex arquero de Peñarol se levanta Gareca molesto por algo para Rescaldani que vaya al área muy bien se vendrá al centro nadie de Vélez se queda en el círculo central defienden todos ahí va Bufarini para levantar atención el centro la pelota en el área no la puede sacar finalmente sí surge Peruzzi Prósperi aquí está Emiliano Papa se la obsequia a Bufarini insiste San Lorenzo que viene por el primero al medio de la bola Alvarado filtra el pase corta bien parado y sale Vélez Arfiel el pase interior venía Derrazotti Copete sale bien Copete frente a Alvarado bien por el colombiano Santa Fe de Bogotá lo persigue Bufarini alta tiro libre para Vélez Arfiel lo marca Marlo el anterior dice Marmio claro con la mano lo tomaba Bufarini preocupado por esa posición de Copete no cobró la última falta cuando interrumpe cuando tumba al jugador colombiano de Vélez que arranca desde la izquierda y desde la mitad de la cancha la imagen de Papa espera Prato va Copete está Sebastián Domínguez Vélez Arfiel con malas intenciones a buscar el primero el equipo del Tigre Gareca pisando los 5 minutos el lanzamiento de Papa arriba atención la de Busca Domínguez que sigue así ganice Maglio viene el rechazo posterior de Alvarado y el lateral es para Vélez Arfiel la va a poner Peruzzi Cerro que se acerca también se muestra Prato la marca Zeto Prato maniobra va tocando la plata Prato recupera San Lorenzo venía Jara y no podía ¿cuántos goles tiene Jara en el campeonato? Jara no tiene goles en el campeonato tiene un solo tanto con la camiseta de San Lorenzo bien pelota frontal será de fácil control para Sebastián Sosa vamos a buscar los suplentes por favor estos son los suplentes que tiene Peres Arfiel Santiago Valdanenas el cordobés Montoya Sabia Sils de Sábato Freire el Pocho Insúa y Brian Ferreira allá le va pegando Sebastián Sosa pelota por lo alto salta Zeto para contestar frente a Rejaldani buscando otra vez en el medio Razotti Cerro se abre Bella nuevamente con la pelota Iván Bella atrás ahora para Cerro maniobra tenencia aporta posesión Beres Arfiel Mercier con infracción tiro libre para el equipo del Tigre todavía no gravita no apareció Piatti en el partido muy importante para San Lorenzo volante sobre la izquierda un hombre con creación con capacidad con técnica muy importante para San Lorenzo todavía no gravita pero ya bajó para recuperar el fútbol no tenía la pelota para intentar ofensivamente porque San Lorenzo en los primeros minutos eligió atacar por la derecha queda Chino Peruzzi en el piso ahí lo están asistiendo ¿cuál es el reclamo? ahí lo vemos Alejo mirá ahí está ahí está la falta contra el jugador de Vélez lo que pasa es que lo pisa Gentiletti después cuando cae después lo pisa pero antes habían interrumpido la corrida del hombre de Vélez justo iba a preguntar justo iba a preguntar cuál ha sido el motivo del reclamo de la gente de Vélez está claro ya se nota viene el alpizotón de Gentiletti Gentiletti vamos con los suplentes por favor de San Lorenzo de Almagro Mastrolía Canemán Navarro Correa Villalba Ruiz Iberón en el medio viene pidiendo la pelota otra vez en el ataque Kalinsky la perdía aparece Papa corre Rescaldani no pudo Alvarado Rescaldani para Prato y se va el primero sigue Rescaldani era antes Ezequiel era antes Ezequiel mirá como lo vio a Prato mirá el fastidio de Lucas Prato y porque tardó una eternidad Rescaldani lo intentó de cualquier manera Vélez para sacarlo a San Lorenzo para quitarle la pelota y llevarla más cerca del arquero Ibáñez levantaba la pelota justamente Ibáñez ahora me contás algo más Diego Lave de Ibáñez cortaba Sebastián Domínguez arriba venía el golpe de cabeza inofensiva de Gentiletti de cada Piatti va Nacho se viene Piatti bueno enganche Piatti Sosa bien por el arquero y ahí está primero la falta fue falta la buena jugada de Piatti que es lo que precisa San Lorenzo esa técnica al servicio del equipo para poder alimentar a los de arriba se viene San Lorenzo con Piatti ganó bien offside sí señor posición adelantada tiro libre para Bresal ahí está adelantado el jugador de San Lorenzo de Jara a pesar de la posición adelantada alentaron el pase de Piatti lo que quiere San Lorenzo le llamó la atención a Copete Gareca le dijo hay que organizarse y a Papa para que esté bien abierto por la izquierda levanta Sosa viene para buscar arriba Alvarado cabecilla Rescaldani está habilitado Copete la corre Copete se puede apoyar en Papa sigue con la pelota Copete va al corpino que es duro lo venían cruzando prosper y estiro de beta dice Maglio yo creo que a Maglio igual le van a retrucar todo esta tarde no va a haber nada por más que Maglio dé un penal para Vélez y con razón igual lo van a repudiar a ver si ya lo habían tocado lo habían tocado antes del segundo toque cae el jugador de Vélez y el árbitro desconoce esa falta contra Copete y tiene ahora tienen ustedes el saque de meta 10 minutos del primer tiempo hacia todo el país con esta octava fecha del torneo de Eva Perón final 2013 Copa Joana Azurdu y por el momento nos encontramos con este 0 a 0 se viene San Lorenzo Jara que la pica estrasco al Ursi que no alcanza la pelota por el centro para Pancho Cerro domina aquí Prato visualizando el panorama Prato pasa hacia atrás la devolución para el ex mediocampista de Boca sale bien jugando por el medio Piatti atención porque es vertical le pide Strasco al Ursi la bola para Jara ahí está Jara centro no llegó Strasco al Ursi viene San Lorenzo y organiza bien y organiza bien los ataques Piatti tiene opciones optar por Jara más a la izquierda ahí está opta por Jara y Jara no quiere habilitar a Strasco al Ursi que no llegó fue buena la idea de Jara también es un ataque interesante de San Lorenzo partió el envío de Sosa se prepara Rescaldani golpe de cabeza de Alvarado aquí maniobra y más bella se apoya atrás en Sebastián Domínguez ahí va Domínguez pelota por adentro bien puesta para Rescaldani entendió el pibe había que jugar de primera en este caso sin suerte por eso aparece Poroto Cubero jugando como saquero central hoy muchachos Poroto lateral que va a ser Gentiletti para San Lorenzo hablando de Ibañez por favor Diego Lávez eso tan amable Ibañez llegó como refuerzo para esta temporada de Olimpo de Bahía Blanca el último partido oficial lo jugó el 22 de junio del año pasado en el empate en cero entre el equipo Bahiense y Argentinos Juniors tiene dos partidos amistosos con la camiseta de San Lorenzo el año pasado ante Huracán y el que mencionábamos de febrero de este año ante Estudiantes Copete Maniobra ahora te pregunto algo Rescaldani que quiere falta dice Maglio muy cerca tiro libre que le corresponde a Vélez Arfiel la ausencia de un conductor clásico Vélez la suple creo que es la idea de Gareca bajando Rescaldani bajando Prato sobre la izquierda Copete que es naturalmente un delantero pero juega más acompañando a los volantes a Razotti a Cerro y a Bella Papa y Domínguez frente a la pelota procurando entonar el grito sagrado Vélez Ceto da indicaciones se prepara Ibañez para atajar a ver que sucede con esta ejecución Vélez quiere el primero le pega Domínguez aquí está el capitán desde el arco va a sacar Ibañez lo tenemos en plano hizo inferiores en Pérez Arfiel Ibañez ¿no? sí y después se fue para Bahía Blanca y en primera jugó solamente en Olimpo ese partido que mencionaste el 0 a 0 de Olimpo con Quilme fue aquel que terminó con River en la promoción claro pero no fue el último sino que jugó ante Argentino Juniors en el 2012 ah perfecto Olimpo se quedó en primera perfecto y ahí ganó la titularidad Ibañez de Olimpo bien a barra lateral señores que va a ser Emiliano Papa les recordamos que ya Rafaela venció de visita Tigre 3 a 1 un resultado que naturalmente apena aún más a Independiente tras la caída frente al Bois ayer en la noche 2 a 0 viene para buscar la pelota Gentiletti presiona Iván Bella hacia atrás Gentiletti se apoya en Zeto en esta producción integral de fútbol para todos hacia todo el país a través de la televisión abierta le pega Alvarado ops ahí de Bufarini el exhombre de Ferrocarril Oeste tiro libre que le pertenece a Vélez ahora entiendo un poco más o mejor dicho ahora retrocediendo en el tiempo entendí algunos silbidos ¿no? conveniente de Ferro estamos en Vélez sabes que Bufarini se saludó cuando salió a la cancha con Gareca tal vez tendrá que ver con el pasado en Talleres de ambos claro el jugo en Talleres es verdad cordobés de hecho el lateral que va a ser Vélez están cómodos chicos ahí ¿no? sí me quedo tranquilo Santiago el solcito está armado me quedo bien ¿no? tranquilo Diego vos también ¿no? sí perfecto está salgo a avisar con Diego está saliendo Cubero estamos muy bien Cubero que levanta el círculo central Copete que la quiere peinar no podía Pichi Marciel quedó para Rescaldani surgía Prosperi el cambio de frente viene de Razotti Bufarini primero Tascos de Bufarini Automasa Tascos de Bufarini